¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo sé que estás viendo esto y estás diciendo ¿Pero qué onda? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? Está súper difícil, de seguro no lo voy a hacer ¡Qué flojera! Pues no, tienen que ver el video completito Porque no tienes idea de qué es lo que hay aquí adentro Está súper barato hacer esto Esos pasteles se les llama pastel antigravedad Son muy famosos Y como nunca había hecho nada japonés en el canal Dije, vamos a recrearlo en un pastel antigravedad De un ramen japonés Así que quédate viendo este video para que sepas cómo hacerlo Está espectacular Todo lo que necesitas te lo dejaré escrito abajito Hornea un pastel en un molde de cristal o de aluminio circular Que mida unos 20 centímetros de diámetro Llénalo de mezcla a tres cuartas partes Y hornealo como por una hora a 170 grados centígrados Corta la pancita para emparejar Corta por el medio con un cuchillo o un cortador especial Moja los bizcochos con un almíbar hecho con una taza de agua y media taza de azúcar Solo lo pones a hervir 5 minutos Espera a que se enfríe y estará listo para usarse También ponle relleno Yo le voy a ponerme enmelada de fresa Cúbrelo con una capa delgada de frosting Abajito te dejo mi receta casera Después estira fondant negro sobre papel encerado o tapete de silicón Amásalo antes de estirar Y te recomiendo que compres el fondant ya pintado Porque neta, pintar fondant negro es quedarte las manos negras por muchos días Deja caer el fondant sobre el pastel Y pégalo bien, bien, bien por todos lados Por la orilla pásale algo así para que quede bien pegado Corta casi casi al ras con un cuchillito Y vuelve a pasar tus dedos para pegarlo bien Después ya voltealo Pon un poco del mismo frosting por esta parte de arriba Haz un churrito negro y pégalo con pegamento para fondant por toda la orilla Después con una perforadora haz dos hoyitos en la punta de dos popotes Uno más arriba de otro Puedes hacer tiras largas con tus manos Pero checa, este aparato es mágico Es una pistola para fondant Así la venden en internet o en tiendas de repostería Rellena de fondant de este color Ponle un molde de un círculo que mide más o menos 4 milímetros de diámetro Empieza a darle vueltas y ve cómo empieza a salir Ese aparato no está así de que tú digas ¡Ay, qué padre! Existen unos de mejor calidad y más prácticos Pero por ahorita este encontré Estir a fondant del mismo color y con pegamento para fondant Pégalos Pero no llegues a la parte de los hoyitos ni hasta abajo Encaja los palitos chinos Tapa lo que quedó destapado con otro pedazo de fondant y pegamento Y encájalo en medio del pastel Pon pegamento por todo el fondant Y empieza a enrollar y dejar caer todos los fideos Para dar ese efecto antigravedad espectacular Pégalos bien bien a la parte de fondant que tiene pegamento Deja caer por todo el plato para que se vea aún más real Después vamos a hacer dos huevos Haz una tira de fondant rosa Fórrala de café Y ahora sí como si estuvieras cortando carne Quise darle ese efecto como cuando la carne se ve rojita y jugosa por dentro Ahora hagamos un narutomaki Así es como se le llama esta cosita Primero corta fondant blanco con un cortador De círculo con ondas como estas De hecho mide como 4 centímetros de diámetro Pégale una tira de fondant rosita Y listo ¿Conoces alguna otra forma de llamarlo? Haz también tiritas rojas para el chile Y el cebollín con bolitas marcadas con un pincel ¡Y listo! Dime si eres de los que les causa conflicto ver algo así Y pensar que es dulce Porque se ve súper real ¿Y cómo quedó el pastel? Especial Si te gusta aprender técnicas como esta Regálame un me gusta Y si haces algo que viste en mi canal Tómate una foto con tu creación Y etiquétame por mis redes sociales Ya sabes que yo me llamo Gris Y nos vemos en la próxima ¡Bye! Vamos a recrearlo en un pastel antigravedad De un ramen japonés Así que quédate viendo este video Para que sepas cómo hacerlo Está espectacular ¡Risas! 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 ¡Risas!